lo mejor en fotografía y vídeo a continuación presentamos un evento más con la realización exclusiva de saroma filmaciones para contratos comunícate al 347 724 64 48 y de los colorados el santo domingo el paraíso de los infantoriales ya voy a vivir con mi amor ya voy a vivir con mi amor ya se va al día en el sol ay ya me voy que malito se baila La gente de Cuenca, la gente del Cañar, muy bien. ¡Gualaseo! ¡Las gracias! Ya voy a vivir con mi amor. Siempre saca los pasos prohibidos, siempre salen los pasos prohibidos. Ya que saquen los pasitos prohibidos, ¡vamos ahí! ¿Y dónde estamos los americanos? Mi novia es la reina, de los colorados, envidia me tiene, las chicas son cheras, envidia me tiene, los hombres casados, a vivir con mi amor, a vivir con mi amor. Con las manos arriba, arriba esa manita, por favor eso, siga bailando, siga bailando, siga bailando, la fiesta continúa, con el cantor gay gay. Concerá la más bonita, concerá la más, llegámonos hablando como el otro día, que dijo, que el ambiente del animador no ha sabido hacer bailar, ahora está conmigo, vamos a bailar. Baila, 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 devuelve la cintura, devuelve la cintura, devuelve la cintura, devuelve la cintura, devuelve la cintura. Con su ambiente me pasa a matar, con su ambiente me voy a morir, con su ambiente me pasa a matar, con su ambiente me voy a morir. ¡Cómo! Báilalo, báilalo. Háganle la vuelta caballero a la parejita, háganle la guantita, eso. Guantecita, guantecita, eso. ¡Vuantanelita, bailita! Miren a señora baila entre mujeres. ¿Y dónde están los varones? No hay varones. Le vamos a poner una punta, dice Cabea. Baila entre mujeres. Baila, mueve la cintura, devuelve la cintura, devuelve la cintura, devuelve la cintura, devuelve la cintura. Estoy así bailando. Baila, 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 devuelve la cintura. No gracias amigo, la bombilla rompe, se deja la traba a bailar a mis pana. Pasar a uno, con su ambiente me voy a morir, eso. vamos a dejar la pista hasta que el hombre no pueda moverse que bonito señores vamos y todo el mundo arriba en esa mano los barones son los barones arriba en la mano caballero más alegre arriba en la mano arriba en esa palma arriba en esa palma bailando zapateando zapateando así bonita, así, 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 así mire la mamá de ver, la mamá de los pisados que a mí me da locura de verte así bailar que a mí me da locura de verte así bailar que a mí me da locura de verte así bailar que a mí me da locura de verte así bailar un instrumento here ¿Y dónde estamos los ecuatorianos más buñiciosos? ¿No se escuchan los ecuatorianos más buñiciosos? Los ecuatorianos más alegres. Vamos a bailar, señores, nos vamos a hacer la alegría. Siga, 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 siga. ¿Dónde yo quiero ver los ecuatorianos más alegres? Pa' eso, me ayuda con la base, buen joven. Todos los ecuatorianos de corazón, vamos a hacer las palmas arriba que suenen. Que suenen las palmas arriba, yo quiero ver las palmas arriba. Con el tono de las palmas vamos a bailar las palmas. Que suene, que suene, que suene las palmas, que suene, que suene. Palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba. Pero que se escuchan más fuertes las palmas. Palmas arriba, señores. ¡Viven los grisados! ¡Vivan los parridos! Que vivan, señores, nos vamos. Y cesaron más bocas en el sol. ¡Vamos bien! ¡Vámonos! Mírame un poquito, mírame un poquito mejor. Y al final, lo competimos. Así. México, con mucho respeto y cariño. ¡Gracias! 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 sacando el pollito y desdescansa con el zapato de estaco, saque el zapato, saque y desdescansa con el zapato y chupata, y un chupata al aire nomás, goce nomás bonito, goce para el personal de Cowboy Center, bailando, bailando, corriendo la cinturita, cruzándose la violencia, bailadito, 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 y la música más rica del mundo, ¿y dónde está la madrina de la noche? ¿dónde está la madrina? la señora Blanca Chimborazo, ¿dónde está? ¿está bailando? ¿le alán haciendo bailar, por favor? ¿la madrina de la noche? ¿dónde está la señora Blanca Chimborazo? ¿está bailando? yo quiero ver, arriba esa mano, arriba esa mano, si no está bailando, le vamos a dar, ya saben, la penitencia, le vamos a hacer, le vamos a hacer pegar un buen shot, ¿ya? los padrinos y las madrinas, si no bailan, le vamos a poner algo difícil a ellos, porque ellos son los homenajeados de la fiesta, y nosotros somos encargados de ponerles la alegría, por eso, por eso, por eso, eso dicen, así, 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 qué bonito, amigas, y con eso, se los viene mujer, señores, a ingratas por el corazón, ¿por qué me deja que eso ha visto? Trabajando, nueve días en la semana, jajaja. ¿Cómo dice? Bailando bonito, bailando. Con quienes de casa así, llorando por todo abandono, sufriendo por tu querer, ingrata, negra, 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 negra Me encuentro tan solo, y lejos de ti mi amor No me atreves con tu abandona, y aumentes con tu dolor Porque me encuentro tan solo, y lejos de ti mi amor Me encuentro tan solo, y lejos de ti mi amor No me atreves con tu dolor Andes a vueltita, andes a vueltita Eso A la de la vuelta, acabas de tener un sudamito, su pareja Mi ore Mi gratas negra Porque me pagas así, y me atas con el corazón Porque me has hecho sufrir, si todo mi amor te di Venga a los más señores, no vamos, no vamos Eso Más rapidito, más rapidito Un, dos, tres Vamos Más rapidito Dámame a los seis Más rapidito Más rapidito Más rapidito Más rapidito Cuandoです Tum Se disfruten, señores. Así, mamita, sí, 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 sí. Así. Tierra derecha, izquierda derecha, izquierda derecha. Venga, era bonito, venga. No será llorarse, no será llorada, o no será llorado. Porque esta noche se viene a por la medida de disfrutar. Hacerse todo un poquito. No será llorado como el animador, como el DJ, como el firmador, o como el padrino. ¡Ese! ¡Cállate! ¡Báilelo más! ¡Cállate! ¡Ahora va! y si ya tiene hambre me avisa, me avisa para que vaya un chiquito y si quiere ser también hay algo que tiene porque se pide a mi cara era un traquito de los bailadores por favor por ahí lo más señor que se viene a hacer conmigo en ustedes ya porque ya les veo desvareando o sea, ahí es el voto ya está comando alguien por allá con la pura barriga me mostró la barriga y si ya está comando y si ya está comando la pura barriga y tú no toda la noche para bailar y al final le sigue la vuelta ¿qué pasa? ¡Vamos! ¡Besando, hermano! Esta noche baila con el amigo, con el amiga, la vecina, el vecino, goce, 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 hasta con las comades baila esa noche, eso, y las chicas que están soltidas bailan con el chicas que están de nuevo, baila con el DJ, que no vaya, baila, lo importante es que vaya bailando, eso, y el padrino si de repente se cansa de bailar con el esposo, bailará con el vecino, que viva el bondizado, que lindo, y eso que...